Bueno, vamos a seguir con lo que empezábamos el otro día, los números naturales que tenemos aquí, los números naturales que tenemos aquí, los números naturales que ya vimos el otro día, sistemas de numeración, los posicionales y los acumulativos, vamos a pasar de una base a otra, vimos el otro día, lo tenéis en los vídeos, miradlo bien, y luego tenemos la segunda parte, que es la parte de divisibilidad, que también lo tenéis en los vídeos, bueno, lo típico, que es la factorización, números propuestos, números primos, números divisibles, números divisibles por 2, por 3, por 5, como descomponer el número de sus factores primos, también lo tenéis en los vídeos, miradlo, voy a hacer los ejercicios, simplemente estoy viendo la materia que vamos a trabajar, el concepto del máximo común divisor, como se saca, los dos algoritmos que hay, el algoritmo de la descomposición de factores primos, y tomar los comunes con el menor exponente, o el algoritmo de la división, que también es interesante, hacer divisiones sucesivas entre los dos números, hasta llegar al valor mínimo, lo que se consideran números primos entre sí, lo tenéis ahí, y luego el mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo, que como ya decimos en el vídeo, lo que hacemos es descomponer el factores primos y tomar comunes y no comunes con el mayor exponente, también lo debemos oír algunos ejercicios, algunos ejemplos, y el último detalle, esta formulilla, que tenemos aquí, que bueno, no cuesta nada tenerlo en cuenta, y es que el producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo es igual al producto de los números, es así, se puede llegar a demostrar, pero no hace falta, aquí no lo vamos ni a demostrar, pero lo que vamos a hacer va a ser los ejercicios, el día pasado, hicimos, un segundo, el día pasado, hicimos este, que tenemos aquí, pasar el 7145, en base 8, pasando a base 6, lo tenemos en el vídeo, lógicamente no lo vamos a repetir, lo que sí vamos a hacer es este otro, y es el siguiente, que está ahí a la derecha, que lo que me dice es lo siguiente, ¿cuál es la expresión del sistema decimal del número 7145 en base 8? El 7145 en base 8, tal y como decíamos el otro día, es igual a 7 por 8 elevado a, más 1 por 8 elevado a, más 4 por 8 elevado a, más 5 por 8 elevado a, ¿cuánto? a, ¿cuánto? elevado a 0 elevado a 1 elevado a 2 elevado a 3, ¿cuánto es esto? ¿a visteis la calculadora? venga, ir diciéndome, 512, ¿no? 512, ¿no? 512 era, 64, 32, 512 más 64 más 32, más 5, más 5, aquí 512 no creo que sea 512 será 8 por 8 por 8 si yo cojo la calculadora y digo 8 voy a quitarla de proclamador como científico 8 en el valor al cubo es 512 512 multiplicado por 7 a 3824 y lo que tenemos aquí entonces 3854 más 64 32 más 5 es decir 3854 más 64 más 32 más 5 es igual a 3665 con lo cual la solución es la misma si yo tuviese una calculadora como la que tengo en Windows que me permite colocar el modo de programador en el cual voy aquí ya todas las bases o sea me está diciendo que este número en el base 8 selecciono la base que es esta ya veis aquí esta raya selecciono la base y escribo el número y el número y el número es 7145 que en decimales es el 3685 en hexadecimal es el E 65 y en binario es el 11001 esto está bien para comprobar si lo hemos hecho bien o sea no lo ideal hombre en el examen dejar meter una calculadora científica si tiene conversiones mejor pero bueno lo ideal lo bonito es que lo hagáis vosotros y que miréis el resultado a ver si os ha dado o no os ha dado en el examen podrías hacer la de Buynos no tendrías que llevar una calculadora que tuviese conversión de bases que creo que permite porque pone solo calculadora aunque todo es mal estar atentos a los foros a ver qué pasa bueno hecho el ejercicio este que tenemos aquí vamos a hacer el siguiente y el siguiente es esto que dice lo siguiente dice los factores primos de 286 suman pues tenemos que descomponer en factores primos el número 286 y 286 descomponen factores primos recordad que lo hemos dicho en el vídeo en la teoría tenemos que ir siguiendo sucesivamente de menor a mayor por todos y cada uno de los números primos y los números primos yo os aconsejaba el otro día no estaría de más pues en internet buscad un listado hombre ya lo sabemos números primos son el 1 el 2 el 3 el 4 no porque es divisible por 2 el 5 el 6 no el 7 sí el 8 no porque es divisible por 2 el 9 no porque es divisible por 3 el 10 no porque es divisible por 2 el 11 sí porque no es divisible más que por 11 el 12 no porque es divisible por 2 el 13 solo es divisible por 13 primo el 14 divisible por 2 el 15 divisible por 3 el 16 divisible por 2 el 17 solo divisible por 17 número primo y así sucesivamente entonces en este caso el 286 es divisible por 2 porque acaba el número par y esto me queda a 143 143 divisible por 2 no porque es sin bar divisible por 3 no porque 4, 1, 5 y 3 es 8 8 no es divisible por 3 divisible por por 5 no porque no aflapen 5 por 7 no porque al 12 entre 7 es 2 bajamos en 3 no es número fijo por 11 pues no lo sé pues cogemos y hacemos 143 entre 11 y queda 1 hombre por supuesto con la calculadora 13 con lo cual vemos que es divisible por 11 porque lo es y divisible por 11 me da resultado 13 13 ¿por qué es divisible? hemos dicho que 13 es número primo con lo cual es divisible por 13 con lo cual quiere decir que 286 es igual a 2 elevado a 1 por 11 elevado a 1 por 13 elevado a 1 entonces la descomposición de factores primos es esa ¿qué es lo que me dice aquí? ¿eh? ¿cuánto suma? ¿qué es lo que tenemos que hacer? 13 más 11 más 2 3 y 2 3 y 1 4 y 2 6 26 26 26 con lo cual el resultado es 26 cuidado con eso ¿eh? ¿cuánto suma? vamos a hacer unos cuantos que tienen alguna algún detalle este que tenemos aquí siguiente dejo el listado de primos por aquí el cociente del máximo común divisor entre el mínimo común múltiplo a mí esto escribirlo es interesante no, si ya lo he entendido sí, pero si lo escribes mejor ¿eh? de los números 24 y 180 ¿cuánto es? ¿qué es lo que podemos hacer aquí? pues aquí lo que podemos hacer es descomponer en factores primos el 24 descompuesto en factores primos entre 2 12 entre 2 6 entre 2 3 entre 3 1 y el 180 entre 2 90 entre 2 45 divisible por 3 por 2 por 3 sí 64 es 9 9 es divisible por 3 con lo cual 15 15 es divisible por 3 sí 5 más 1 es 6 6 es divisible por 3 con lo cual 5 1 con lo cual me queda que el 24 es igual a 2 elevado al cubo por 3 y el 180 es igual a 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 y por 5 y lo que me dice a ver cuánto es el cociente entre ambos el cociente entre el máximo común divisor entre el mínimo común múltiplo el máximo común divisor de estos dos es coger los comunes con el menor exponente comunes con el menor exponente el 2 es común el menor exponente es 2 elevado a 2 el 3 es común con el menor exponente es 3 punto y el mínimo común múltiplo es común el 5 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 es común digo es no común también se coge eso y ahora me dice cuánto es el máximo común divisor entre el mínimo común múltiplo máximo común divisor es 2 elevado a 2 por 3 y el mínimo común múltiplo es 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 y por 5 aquí ahora tenemos un pequeño problema que tenemos que trabajar con potencias y todavía no hemos trabajado ese tema bueno realmente esto es de un examen este examen se hace cuando ya está visto potencias entonces las veremos ahora yo os lo cuento y luego cuando llegue el tema lo podréis estudiar al detalle las potencias división de de exponentes 2 elevado a 2 dividido por 2 bueno esto también en el caso de los conscientes no sé si lo hemos visto o no porque ya me lío porque voy a salto de mata para adelante y para atrás para adelante y para atrás esto es lo mismo que poner 2 elevado a 2 entre 2 elevado a 3 por 3 dividido por 3 elevado a 2 por 1 partido de 5 yo puedo partir y hacer multiplicaciones cociente de 2 exponentes que tienen la misma base se deja la misma base y se restan los exponentes entonces esto es igual a 2 elevado a 2 menos 3 por la misma base 3 1 menos 2 menos 1 por en este caso 1 partido de 5 es exactamente lo mismo que 5 elevado a menos 1 entonces esto es por 5 ya les digo que esto aunque ahora no suele no pasa nada lo vamos a ver luego con potencias con lo cual vemos que es esta solución que tenemos aquí ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? vamos a por otro siguiente la página siguiente ya dice el número de factores primos de 154 es los factores primos ¿qué tenemos que hacer? sacar descomponer los factores primos de 154 y luego contarlos cuáles son los factores entonces en este caso 154 divisible por 2 porque el 4 es par 7 por 2 14 al 15 1 14 entre 2 al 7 2 por 7 14 1 2 por 7 14 17 es divisible por 2 por 3 tampoco por 5 tampoco 2 3 5 por 7 es divisible sí con lo cual el 7 me sale 11 y después del 7 el 7 primo precisamente es 11 con lo cual divisible por 11 es 1 es decir el 154 es igual a 2 por 7 por 11 que me dice la solución el número de factores primos de 154 es 3 es 1 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 sino porque hay que tener tiempo para no hacerlos todos esto en uno de los factores primos diferentes de 117 es la misma jugada cojo 117 y lo descompongo en factores primos divisible por 1 por 2 no por 3 7 y 2 9 divisible por 3 3 por 3 9 a 11 es 2 27 entre 3 a 9 divisible por 3 por 2 ya ni miro porque si antes no era no lo va a ser ahora divisible por 3 9 y 3 12 12 es divisible por 3 sí con lo cual 3 3 por 1 es 3 3 0 13 13 como ya sabemos es el siguiente primo que se denuncia es decir 117 es igual 3 elevado al cuadrado por 13 a ver aquí a 2 el número de factores primos ¿cuánto sería? 2 el número de factores primos 3 pero diferente es 2 son 3 pero diferentes al loro con estos detalles hay que leer bien si tenéis prisa leer despacio ¿de acuerdo? por eso suele ser bueno una hoja aparte y de alguna manera expresar el enunciado con vuestras palabras o vuestros esquemas porque si no se escapa y esta es la típica pregunta que la miras una vez y ves 3 y la repasas al de 10 minutos y 3 y la repasas al de media hora y 3 y ya ya se te ha metido el 3 y ya la has liado parada con lo cual vemos que en este caso diferentes son 2 por otro el máximo común divisor de 414 y 575 es me da varias opciones ¿qué puedo hacer? vamos a dejarnos de historias sacamos la composición de uno del otro y calculamos el máximo común divisor y paplón divisible por 2 sí 2 207 divisible por 2 no por 3 7 y 2 9 sí 3 y aquí sería 3 por 6 18 al 20 es 2 23 a 9 69 divisible por 3 9 y 6 15 15 es divisible por 3 con lo que así es divisible por 3 23 23 13 hemos dicho que si es primo 14 no 15 tampoco 16 divisible por 2 17 primo 18 divisible por 2 19 primo 20 no 21 tampoco 22 tampoco 23 primo pero no hay ningún número que se divida por 23 y me dé así exacto con lo cual esto es con lo cual 414 es 2 por 3 elevado al cuadrado y por 23 y el otro es 575 que divisible por 2 va a ser que no porque no acaba en paz divisible por 3 5 y 5 10 17 17 17 no es divisible por 3 divisible por 5 sí porque acaba en 5 y esto es así 5 por 5 25 llevamos 2 5 por 1 es 5 y 2 es 7 5 por 1 es 5 115 divisible por 3 ya no puede ser porque si antes no lo era no lo va a ser ahora divisible por 5 sí porque acaba en 5 2 por 5 es 10 11 1 15 entre 5 3 y 23 como acabamos de ver es precio por lo cual 575 es igual a 5 al cuadrado por 20 y ahora me dice el máximo común divisor máximo común divisor se cogen los comunes con el menor exponente el 2 es común a los 2 a los 2 no el 3 tampoco el 23 sí el 5 el 5 es común a los 2 está en los 2 no con lo cual ¿cuánto es el máximo común divisor? 23 23 sí, ¿no? pero algunas caras un poco extrañas sí, no, lo único como se ha vertido no se ha vertido máximo común divisor máximo común divisor cogemos los comunes con el menor exponente comunes aquí ¿cuáles son? sólo el 23 comunes entre este y este sólo es el 23 con lo cual el máximo común divisor es el 23 ¿sí? ¿te has puesto el 23 o los 2 al cubo? sí, sí lo que os he dicho cuando tenemos prisa hacemos despacio ¿vale? 23 ¿qué ocurre? ¿es primo el 23? sí ¿tiene los factores primos? sí, con el 1 no, pero el 1 no se cuenta solamente tiene 1 el 23 ¿es 1? ¿es 1? es 1 no con lo cual en el caso del 1 sería el caso de que sean que no haya es decir que no tengan ningún o sea y se les llama finales, ¿no? no por ejemplo el número 5 y el número 23 el máximo común divisor de estos dos ¿cuál es? primo el 1 ¿y cómo se les llama a esos números? en el vídeo está, ¿eh? no, no, no divisibles por sí mismos o sea se les llama primo entre sí primos entre sí primos entre sí son estos números que también son primos pero es que el 4 y el 23 son primos entre sí y sin embargo el 4 no es primo ¿de acuerdo? con lo cual la solución es la es decir que el 23 es primo siguiente luego como tenéis el vídeo si lo queréis hacer más despacio lo podéis hacer en casa si ahí son dos números naturales primos entre sí que lo son en este caso entonces ¿qué se cumple? vamos a mirar primero su máximo común divisor es el producto de A por B puede ser el máximo común divisor de dos números el producto de ambos el producto de ambos no será mayor que cualquiera de los dos yo tengo A y B el máximo común divisor es el que divide a los dos si yo multiplico A por B este número va a ser mayor que cualquiera de los dos con lo cual yo lo puedo dividir este número entre este bueno si puedo pero no me da un valor entero o sea que este falso este su máximo común divisor es uno lo acabamos de decir los números que hemos entrado así tienen máximo común divisor a uno no se puede definir su máximo común divisor como que no dos números A y B como no voy a definir yo su máximo común divisor ya está algunos son claro son sencillos vamos a por otro la S también ¿eh? la B sería correcta claro el máximo común divisor es eso este el máximo común divisor de 120 de 180 y me da varias opciones no me pago 120 invisible por 2 si 60 entre 2 si 30 entre 2 si 15 entre 3 si 5 entre 5 a 1 y el otro es el 180 entre 2 si porque es par 90 entre 2 si porque es par 45 entre 3 si porque 4 y 5 9 ya es divisible por 3 entre 3 si porque 5 y 1 6 ya es divisible por 3 y el 5 a 1 con lo cual el 120 es 2 elevado al cubo por 3 y por 5 y el 180 es 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado y por 5 ¿qué me está diciendo aquí? que tiene 3 factores primos a ojo el máximo común divisor máximo común divisor comunes comunes con el menor exponente el 2 es común si al cuadrado el menor exponente el 2 el 3 es común si el 5 es común si ese número ¿qué me está diciendo aquí? igual igual me decía es 45 tendría que sacar esto ¿eh? pero no me dice eso que dice tiene 3 factores primos ¿verdad o mentira? ¿cuántos factores primos tiene? 3 tiene 4 factores primos no tiene 2 factores primos no ¿vale? con la solución la 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 lo que he dicho yo la eso lo que he dicho pasa que la cacofonía sistema de numeración en base 4 el 302 se puede representar así y normalmente se suele representar así en este libro lo suelen representar entre paréntesis y un 4 pero los informáticos que son los que normalmente los que más trabajan con bases lo representan con un paréntesis tanque así y yo como primero soy electrónico y luego informático y el electrónico a la vez se representan así pues lo represento así vosotros como queréis ¿eh? ¿significa? ¿qué significa? ¿qué vamos a hacer? ¿eh? pues bueno vamos a pasar esto a decimar lo que decimos el 302 en base 4 ¿eh? tienen los dígitos 0, 1, 2 y 3 y esto va a ser igual a 3 como hemos dicho antes por 4 elevado a más 0 por 4 elevado a más 2 por 4 elevado a ¿a cuánto? 0, 1 y 2 es decir en este caso podríamos decir que es igual 4 por 4 es 16 por 3 es 48 y 2 es 50 vamos a ver ¿qué nos dice aquí? pues va a ser que no nos dice eso nos dice que es 302 entre 4 no va a ser que no 3 por 16 más 2 ¿qué es esto? bueno pues sí y este era 4 por 9 más 3 no sé ni de dónde sale ¿vale? con lo cual la solución a ver no digáis que luego he hecho otro espera sí, este este es de libro he sacado alguno en algunos capítulos que no he visto preguntas de examen muy relacionadas con el tema las he sacado de libro esto igual si esto imprimisteis no está esto lo he metido pues esta semana en la web ya lo tenéis bien actualizado bueno este dice en el sistema hexadecimal si ya es el símbolo para la letra 10 para el número 10 sistema hexadecimal recordad que digamos que tenía 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que son 10 dígitos en total pero claro tengo que llegar hasta el 16 para el 16 A, B, C, D, E y es en el que el A vale 10 11, 12, 13, 14 y 15 es decir del 0 al 15 que son 16 entonces me dice que si hay ese símbolo para la 10 el A20 es el número decimal es decir me dice que pase el A20 en base 16 que lo pase a decimal ¿a qué será igual esto? sería igual a A por 16 elevado a más 2 por 16 elevado a más 0 por 16 elevado a 16 elevado a 0 elevado a 1 y elevado a 2 entonces en este caso cogemos la calculadora lo podríamos hacer a mano ¿eh? cojo la científica le digo 16 elevado al cuadrado 256 256 por A que vale 10 son 2.560 2.560 2 por 16 32 pero por lo que sea 0 es decir esto va a ser 2.598 92 92 92 2.590 si además tengo yo una calculadora como esta que me permite trabajar en programador daros cuenta ahora mismo tengo el decimal y los números que yo tengo activos en negrita son del 0 al 9 si la coloco en octal los números que tengo en negrita no me deja meter ni el 8 ni el 9 si lo meto en binario el 0 y el 1 no hay más y si lo meto en hexadecimal me deja todos los ruidos de A B C D E F en nuestro caso el número era el A20 si yo coloco el A 2 0 el A20 en hexadecimal el decimal es en 2.500 92 sin más igual si cogeis una calculadora típica Casio no os aparece como aquí todos pero bueno vais ponéis en hexadecimal escribís el número le dais a convertir decimal y plum os lo saca en decimal ¿de acuerdo? porque esta además esta este es Windows 10 entonces esta saca si antes había que darle en la de Windows XP y Windows 0 creo que 8 también no lo sé había que darle a convertir metías el hexadecimal te has convertir ¿no? y te salía en decimal ¿de acuerdo? y con esto no sé que yo doy por doy por terminado el tema ¿vale? el siguiente tema es sencillo y donde los haya lo vamos a ver ya mismo es muy sencillo y dejaremos los otros temas para la siguiente el siguiente tema es el de los números enteros hemos visto el de los números un segundo hemos visto el de los números naturales todo esto lo tenéis explicado en los vídeos números naturales voy a minimizar esto números naturales esto vamos a ir ampliando yo tengo la representación de todos los números que tengo aquí el 0 aquí tengo el más infinito y aquí el de los infinitos los números naturales son desde el 1 2 3 así sucesivamente hasta el más infinito estos son los naturales ¿cuáles son los enteros? los que trabajamos ahora además bueno lo tenéis en el vídeo veis aquí por ahí esto lo vamos a un segundillo tenéis este esta representación de conjuntos los números naturales son estos a continuación por encima tenemos los números enteros ¿cuáles son los números enteros? los que abarcan los naturales y además el 0 y además los los negativos menos 1 menos 2 menos 3 hasta el menos infinito eso son pero siguen siendo no sé llamarles bueno siguen siendo enteros los naturales son el concepto de entero que no tiene decimales entonces este también sigue sin tener decimales pero son los positivos y los negativos eso es no tiene nada más ¿qué tenemos aquí en el tema? pues nada pues tan sencillo como explicar lo que es eso ver que son positivos y negativos y las operaciones que podemos hacer con ellos ¿cuáles son las mismas que podríamos hacer con nosotros? es decir sumar restar multiplicar y dividir salvo pequeños detalles que ahora ya tengo que tener en cuenta el signo yo antes sumaba pero solo sumaba números positivos restaba pero solo restaba números positivos yo restaba pues no sé 123 menos 48 es decir esto representado así era de esta manera 123 menos 48 ahora no ahora hay que trabajar también con negativos y ahora puedo restarle al 123 le puedo restar un número negativo es decir le puedo restar el menos 3 con lo cual ya la cosa cambia ya tenemos que tener en cuenta los signos entonces bueno los signos lo tenéis aquí todo expresado en el vídeo explicado y bueno pues ya sabemos que es lo que ocurre aquí ¿no? que un signo menos delante de un paréntesis puedo quitar el paréntesis pero tengo que cambiar el signo a todos los elementos que tengo dentro del paréntesis es decir esto es lo mismo que 123 bueno aquí no sé por qué he puesto el 3 pues sí ¿por qué no? y para quitar este paréntesis tengo que cambiar el símbolo menos por menos más esto hay que tener en cuenta eso en las sumas en las sumas yo también puedo hacer 123 más menos 3 es claro esto aquí me queda realmente como es un signo más quito los paréntesis y dejo los signos los signos de dentro como estaba menos 3 multiplicaciones lo mismo teniendo en cuenta siempre que más por más es más y más por menos es menos divisiones lo mismo teniendo en cuenta que más entre menos es menos menos entre menos es menos menos entre menos entre más es menos y siempre que se me había olvidado también en las multiplicaciones tanto en multiplicaciones como en divisiones si los dos signos son iguales los dos más o los dos menos el resultado es más sin más aquí tenemos explicado propiedades bueno la comutativa de la suma del producto la asociativa de suma del producto y la distributiva la distributiva la distributiva suele venir a ser o la asociativa suele venir a ser la típica jugada de factor común por ejemplo el típico llegará el momento en el que digo yo que 3x más 5x factor común de estos dos x que multiplica a 3 más 5 realmente de aquí a aquí es distributiva y el barco de aquí es asociativo sin mayores y una cosa muy importante son los productos notables que tengamos en cuenta siempre lo tenéis en el vídeo yo creo que bien explicado que el cuadrado de una suma es igual al cuadrado del primero más al cuadrado del segundo más al cuadrado del segundo eso se acaba uno aprendiendo de memoria pero eso es lógicamente es demostrable coges y pones a más b al cuadrado es lo mismo que solo este es lo mismo que hacer a más b por a más b o a más b por a más b si aplicamos la propiedad distributiva es igual a esto por esto más esto por esto es decir a más b por a más a más b por b no hace falta que yo haga esto porque primero se realizan en una estructura de estas todas las operaciones que están dentro de los paréntesis o sea se realiza esta esta y luego se realizan de izquierda a derecha teniendo en cuenta la precedencia de los signos haciendo primero multiplicaciones y divisiones que no divisiones y multiplicaciones multiplicaciones y divisiones y luego sumarse restas entonces una vez que tengo hecho esto si esto es m y esto también es decir es igual a m por a más m por b es que me hace a continuación primero las multiplicaciones primero me hace esta multiplicación luego me hace esta multiplicación y esto me da j y esto me da acá y después me hace j más eso es importante ¿cómo se soluciona eso? esas historias colocando paréntesis pero y si no lo hay que es lo que tenéis que tenéis vosotros en cuenta pues tenéis que saber salir de la punta y es eso entonces en este caso si yo ya tengo esto que tengo aquí aplico aquí dentro la propiedad distributiva otra vez que sería igual a esto por esto más esto por esto es decir a por a más a por b y aquí la distributiva que sería igual más a por b más b por b y esto que es a cuadrado b cuadrado a b más a b 2 a b a b factor sí pero puestos a ponerse a b factor común de 1 más 1 o sea 2 a b que es la fórmula que tenemos si alguna vez hombre esta suele ser fácil acordarse la carrerilla lo que a veces es igual a veces es igual cuesta un poquitín es esta a menos b que es cuadrado de uno más cuadrado de otro menos dos veces el primero con el segundo si no te acuerdas pues coges y haces la demostración y ya va a salir eso no esta no es la de el segundo hace la demostración como acabamos de hacer aquí que sería esto signo menos signo menos y aquí si no meto la pata bueno lo tenéis en el vídeo ahora estoy con demasiada prisa vamos a ver rápidamente los otros el a más b por a menos b es igual a a cuadrado menos b cuadrado que más tenemos más productos notables bueno estos no son productos notables estos son ejercicios los tenéis resueltos en el vídeo pero si olvidáis lo que si vamos a hacer va a ser dos ejercicios que no he encontrado en exámenes pero si he encontrado en el libro que me han parecido más o menos interesantes que son estos dos y el primero me parece muy interesante además y me dice si a es un número negativo si a es un número negativo menos a elevado al cuadrado ¿cuánto es? dice que a es un número negativo a es igual a me da varias me da positivo negativo y positivo negativo según sea el signo de a coño que como que sea el signo de a se me está diciendo que sea el signo de a claro ¿qué podemos hacer aquí? ¿qué sería? esto sería menos menos el valor absoluto de a elevado al cuadrado que esto a veces os suele quedar un poco difícil de de coger de entender entonces vamos a hacerlo por una manera y la trampilla menos a elevado al cuadrado es lo mismo que hacer menos a por menos a o sea que es a cuadrado mismo signo el producto positivo o sea que es menos a elevado al cuadrado o sea que ¿qué signo será? la de negativo ¿qué es? es decir ¿cuánto es el signo de que en algunos casos suele ser negativo? eso lo veremos cuando leemos los exponentes de momento nos vamos a quedar y será negativo en el caso de que el exponente en lugar de ser dos paz sea impada porque hemos dicho más por más más pero más por menos más por menos nosotros ahora nos quedamos con esta jugada como es elevado al cuadrado es menos a por menos a positivo menos a por menos a positivo pero claro positivo dentro del paréntesis fuera del paréntesis sigo teniendo el número menos ¿de acuerdo? ojo que aquí no pone paréntesis como decía mi madre otro gallo cantaría si ahí pusiese un paréntesis porque ya la cosa acabaría porque aquí lo que estoy haciendo es elevar al cuadrado el signo y aquí no estoy elevando al cuadrado el signo sino solamente estoy elevando al cuadrado el valor real al lolo como vaya el rollo mariano vamos a ir de la unidad al todo si a es igual a 2 ojo he dicho mal porque a veces es un número negativo si a es igual a menos 2 ¿a qué sería igual esto? eso sería igual a menos menos 2 elevado al cuadrado si o no menos 2 por menos 2 2 por 2 es 4 menos por menos más es decir que esto que yo tengo aquí dentro es 4 y el signo menos delante menos 4 hacemos la otra jugada en rojo otro este es otro es este no este este otro ejercicio ¿cuánto será el signo y el resultado de ese ejercicio? si a es negativo si a es negativo por ejemplo menos 2 será igual a menos ¿no? esto es a como he dicho que a yo doy en el enunciado que a es igual a menos 2 o sea que eso es a y ahora esto esto es a y ahora todo esto elevado al cuadrado porque tengo el paréntesis que también me cierra al signo menos 2 elevado en este caso menos 2 elevado al cuadrado ¿cuánto sale? 4 4 menos 4 menos 4 pero este signo también está elevado al cuadrado con lo cual que me queda como resultado más 4 yo aquí estoy elevando al cuadrado este signo ojo y también por ende el signo de la A pero estoy elevando a un número par con lo cual me daría en este caso positivo en el otro negativo según el signo se vea expuesto al cuadrado o no así no está expuesto al cuadrado y con el paréntesis sí está expuesto al cuadrado ¿vale? este si A y B son dos números enteros esto ¿a qué es igual? es decir que A cuadrado B menos A B cuadrado esto ¿a qué es igual? ¿qué podemos hacer aquí? lo que estamos haciendo ahora en vez de expresar el modo de exponentes ya podíamos hacer ahora directamente la jugada pero voy a poner esto es igual a A por A y por B o no y esto es igual a A por B y por B o no de estas dos ¿qué parte se repite? si os dais cuenta es común el producto de A por B aplicó la propiedad distributiva es decir que A B factor común ¿de qué? de A menos B es decir este A aquí menos y este B aquí esto aquí y esto aquí no sé si hay alguna solución que corresponda está claro que esta sí ¿vale? esta así a bote pronto no a bote pronto sin ser a bote como hemos dicho antes el producto de una diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados con lo cual se ve que sí que no es eso y esta no me dice nada y aquí sería el producto pero claro estos no son iguales aquí ¿qué tendría que hacer? A cuadrado menos B cuadrado multiplicado por B menos A y aplicar la propiedad distributiva esto por esto menos esto por esto es decir A cuadrado menos B cuadrado multiplicado por B todo ello menos A cuadrado menos B cuadrado multiplicado por A y ahora aplico la distributiva aquí es decir A cuadrado B menos B cuadrado B menos A cuadrado A menos B cuadrado A ahora aquí me quedaría A cuadrado B menos B cubo menos A cubo que tiene signo positivo pero con el negativo delante coge signo negativo y este menos en principio menos A B cuadrado que tiene signo menos pero como tengo este negativo aquí al quitar el paréntesis se me convierte en positivo con lo cual pues tampoco es el de arriba con lo cual la solución cual es esta que tenemos ¿de acuerdo? y hasta aquí llegó la riada y el próximo día nos meteremos con los números racionales trabajaremos números racionales sin no ser ese tiempo que creo que no pero bueno si trae visto los vídeos son vídeos cortos si trae visto los vídeos terminamos que veremos también los reales y hasta donde hasta donde sea ¿vale? ha habido algo ¡Gracias!